Esta noche no se duerme en la cárcel, Juan. Esta noche se duerme conmigo, en casa. ¿Cómo vamos a hacer para tener más niños si te estás yendo cada dos por tres? Tiene que parar el coche, Triana. Y la mano. La niña no se entera. La niña se entra, la niña se entra de todo. ¿Papá? Si me das a elegir entre tú y la gloria pa' que hable la historia de mí por los siglos hay amor me quedo contigo Creemos que el coche que chocó con el suyo puede estar relacionado con un robo a unos rumanos. ¿Te le ha visto la cara de mi niña? Que tenemos que saber nosotros de unos rumanos. Que ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi niña? Esta mañana han encontrado muertos en un coche. ¿Quién le pegó el paro a los rumanos? Y bajará hasta el infierno para comprender que la verás con los fortunas y con los tabúas. Y si se lavan las manos ya veremos qué hacemos. No voy a parar hasta encontrarles. Pero tienes que parar, Juan. ¡Está el mundo afuera! ¡Vamos! Eli, nunca te pierdes un santos. Más chavales que lo que estás haciendo no avergüenza a mi niña. Porque si tienes que volver a cumplir condenanos ya está pa' cuando salga. ¡Que se enteren las tres mil y toda Sevilla! ¡La fortuna ha matado a mi niña! ¡No! ¡Me la han matado! ¡Ay, hija de puta! ¡Pedro! ¡Pedro! Ustedes no sabéis de lo que he copado mamá hace.